Si tu negocio quieres preparar, tú te debes de anunciar. Nosotros te vamos a ayudar con publicitarios bilingües Ahora y Aquí. Cobertura desde Baton Rouge y Slides de Nueva Orleans. Personas de la comunidad hispana quieren saber de negocios, servicios, eventos que hay en su área. Negocios se anuncian Ahora y Aquí. Logran un imprimiento de 65%. Con precios razonables desde 95 dólares por mes. Llámenos al 504-655-3233. www.ahorayakimagazin.com. Fax 1-866-472-0583. Nuestro lema, calidad, rapidez, satisfacción. Nuestros asociados, Family Kit, Mind & Body.